Ya que tengamos tejido el fondo de nuestro cesto, ahora vamos a continuar tejiendo de la misma manera, pero ahora vamos a ir apretando un poco más para que logre subir. Siempre vamos a contar las vueltas en la parte donde iniciamos el tejido con popotillo. En esta parte iremos apretando un poco más nuestro hilo para que logre subir nuestra toquilla. Si gustan y tienen algún molde con el que se hayan apoyado para sacar la medida de su cesto, pueden utilizarlo en esta parte si es que se les complica subir así. Gracias. Las primeras vueltas que vayamos dando si las vamos a ir apretando un poco. Hasta lograr que ya nuestras líneas de toquilla queden totalmente hacia la parte de arriba. Gracias. 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 Vaya agregando hilo poco a poco para que no se les enrede demasiado. Recuerden la puntada con la que se va trabajando es la misma con la que se inició. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.